Hayan sin vida a Wilson Rueda de 20 años, quien era buscado por rescatista luego de caer al río Magdalena en Tamalameque, Cesar. Luego de varias horas de búsqueda por parte de organismos de socorro y de la comunidad, fue hallado el cadáver de un pescador que cayó al río Magdalena en el municipio de Tamalameque, Cesar. El cuerpo de la víctima, identificado como Wilson Rueda de 20 años, fue rescatado en la vereda Los Mangos, jurisdicción de regidor sur de Bolívar. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de la sigín de la Policía Nacional y posteriormente lo condujeron a la morgue de una población aledaña. Familiares de los chizos se encuentran compungidos por su inesperada partida y guardaban la esperanza de encontrarlo con vida. Aplica condiciones y restricciones.